Mira, yo estaba sentado acá en la vereda y bueno, y vi pasar un auto, un vol, me parece que era azul, y con tres chicos arriba, y pasaron, volvieron, y tiraron ahí, le tiraron, se pararon casi enfrente de la escuela, de la iglesia, digo, y ahí tiraron. Pero de ahí, pues salieron, doblaron por Humberto Primo hacia la rea. ¿Cuántos tiros escuchaste? Y eran por lo menos seis, siete tiros, lo que yo escuché. ¿No hay heridos? No, 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 porque no, gracias a Dios no había nadie ahí sentado, o que saben, están los chicos que están ahí haciendo actividad. ¿Pero había gente adentro de la iglesia? No, adentro del otro salón que está a los lados. Ahí había, estaban ahí mujeres, chicos que hacen actividades, no sé qué. ¿Sabés si la iglesia había recibido alguna amenaza previa? No, no, pero no dejaron ninguna nota ni nada, pasaron y tiraron. ¿Cómo está el barrio? Mirá, por ahora estaba más o menos tranquilo, pero ya hoy, ya pasó esto. Pero ya hacía rato, por lo menos estaba medio tranquilo, más que está la escuela acá a la vuelta. ¿Esencia policial? Sí, mirá, andan, los gendarmes van, andan, pero no pueden hacer nada. Vos vas, vos lo ves, van y vienen todos los días y se cruzan para acá, se cruzan para allá, pero no, no pueden hacer nada. Sí, que empezaron los tiros y a los tres minutos ya estaban los gendarmes acá y que venían de Casilda y los que estaban por Humberto Primo, pues ya, del auto ya se había ido. Gracias. Gracias.